La princesa Leonor queda a la saga de Europa por culpa de la reina Leticia y el rey Felipe. La heredera al trono pasa sus días lejos de España. Si hay algo que caracteriza a los últimos reyes de España es que han tratado de moldear a sus hijas como ellos consideran que debe comportarse un miembro de la realeza, se concentraron en cada uno de los detalles para que nada se salga de control, sobre todo con la princesa Leonor que tendrá la enorme tarea de convertirse en la jefa del pueblo. La primogénita del rey Felipe y la reina Leticia es una joven que casi se puede decir que se ha criado en una burbuja, siempre haciendo lo que sus padres esperan de ella, y atentos a todos sus gestos y movimientos, por el momento no ha podido desarrollar del todo sus ideales. La princesa Leonor ya es una adolescente, pero nunca la hemos visto hacer cosas propias de su edad más que en la escuela. Tampoco ha tenido tiempo de expresar cuáles son sus posturas en las luchas de la actualidad de los jóvenes, es decir que jamás se va a poder ver a la princesa Leonor apoyando al movimiento LGBT y mucho menos marchando a su favor. De hecho, sus padres tiemblan al pensar en las actividades extraescolares que la muestren diferente a ser una figura que saluda y lee unos discursos armados. Pero, como cualquier joven de su edad, la heredera al trono seguro ya tiene sus propias ideas, y muchas deben diferir de la de sus padres, pero debe seguir soñando con aparecer de alguna manera que ellos no consideren apropiada para una princesa, algo por lo que seguro ha sentido algún pinchazo de envidia de una de sus homólogas europeas. ¿Qué es la princesa Leonor? En el escenario español eso sería algo impensado, por un lado los royals consideran que las muestras de afecto públicas no son algo bien visto y las evitan a toda costa, por otro lado, porque sabemos que la reina Leticia explotaría si ve a la princesa Leonor al lado de sus abuelos con quienes notablemente no se lleva bien, y ya lo hemos comprobado en actos anteriores. Por último, no parece que el rey Juan Carlos vaya a volver a España, así que también esa imagen no se verá por estas tierras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!